Pues ya estamos de regreso aquí en la zona de juego. Luis Omar está ahí chateando con la novia. Está mandando mensajes de apoyo. No, estábamos checando lo de los apellidos, la pronunciación y todo eso. Pero por lo pronto, Luis Omar, pues hacer como una revisión. Ya hablamos de León, ya hablamos de Atlas y lo que viene en Copa para la FIRA. Preguntarte tú que eres un asiduo aficionado de un equipo amarillo, ¿cómo ves la liga en este caso? Y bueno, en particular el América que hizo contrataciones, pues trae a Menes, trae a Ibargüen, trae a Henry Martin, que es el que mete el gol ayer en Querétaro. ¿Cómo se te hace el América para la liga? Y en general, ¿cómo la ves para esta temporada? ¿Cómo viste los equipos en todos los partidos? Bueno, en el América, sin duda alguna, importante que hayan traído un delantero mexicano, ¿no? Y a ver si le da para... ¿Quieres presumir a los otros? No, 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 a ver si le da para hacerse un lugar, ¿no? En un equipo que, bueno, pues, tan solo, por ejemplo, ahorita en este partido, o sea, América tenía los nuevos extranjeros que se permiten de acuerdo al reglamento y todavía tenía afuera a Guido Rodríguez. O sea, ahí tan solo son 10. Y todavía faltan por llegar Menes y Bargüen. Y si llega el holandés, Luke de Jong. O sea, ya serían 14 extranjeros cuando nada más pueden jugar 9. Entonces, América estaría obligada a dejar afuera por lo menos a 5, todavía esperando también lo que se dice de que Silvio Romero puede salir, ¿no? Hacia River Plate. Son muchos extranjeros y importante que un mexicano se gane el lugar. Pero fuera de lo que sean muchos extranjeros o no, me parece que las contrataciones que hicieron estas últimas son como el América de antaño, ¿no? Cuando venía Silvio López, cuando venía Iván Zamorano. O sea, son jugadores a lo mejor no tan consolidados en Europa. Exacto. Pero esa es la diferencia. En aquellos tiempos, por ejemplo, cuando vino Iván Zamorano, pues ya estaba también en, ya estaba en una curva descendente, ¿no? Sí, incluso se vino sin, su transacción no costó a la América porque quedó libre, terminó el contrato, si no mal recuerdo, con el Inter de Milán y llegó gratis a la América, y que únicamente va para la América del Pile. Aguar igual, Claudio López había tenido muy buena participación. Yo tengo muy buenos recuerdos del Piojo porque yo en algún momento de mi vida fui aficionado del Valencia, no me preguntes por qué, pero sí fui aficionado del Valencia. Y me acuerdo del Piojo López, un referente de ese equipo en España. Sí, por ejemplo, Piojo, Zamorano eran jugadores que ya habían hecho una carrera en Europa y que ya venían, pues sí, ya en los últimos años, ya llegaron con 34 o 33 años aproximadamente. En el caso, por ejemplo, de Guignac, de ahorita de Menes, o Menes, no sé cómo se pronuncia, Menes. Pues tienes un acento, Menes. Lo interesante es que llegan más jóvenes, pero sin una carrera tan consolidada. Porque si bien hay que recordar que Guignac sí era uno de los constantes en la selección francesa, realmente no tenía una carrera tan consolidada, por ejemplo, en su momento como el Piojo o como Zamorano. Tal vez entre estos dos franceses, sí Guignac sí tenía un... ¿Estás diciendo que la América se refuerza mejor que Tigres? No, no, no. Al contrario. Al contrario, porque Guignac, la carrera de Guignac al momento de llegar a México estaba mucho más arriba que la carrera ahorita de Menes. Porque si bien ha estado en equipos como el Paris Saint-Germain, Milán, realmente no ha terminado por despuntar Menes. O sea, sí es un jugador francés y tiene calidad, pero pasa, por ejemplo, como con Keisuke Honda. O sea, sí es un japonés de muy buen nivel que ha estado en Europa con equipos importantes, pero realmente en esos equipos no fue fundamental ser un jugador más. Al Milán le costó llevarlo creo que 20 millones de euros y acá se vino 3 millones de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Para tener una idea de la evaluación, digamos. Lo importante, pues, a final de cuentas, es el juego que demuestran. Por ejemplo, Guignac me parece que obviamente se podría ir mañana y consiguió su objetivo, ¿no? Ya tuvo dos campeonatos con Tigres, una final perdida, dos subcampeonatos con el equipo de Tigres. Entonces, me parece que Tiguiñac ya hizo valer la inversión que se tuvo, ¿no? Ahora lo importante es ver estos otros jugadores como, bueno, ya estuvo seis meses Honda. No hizo mucho, ¿eh? No hizo mucho. Si bien tuvo por ahí dos, tres partidos buenos, realmente no ha hecho algo trascendental. Y veremos qué pasa, por ejemplo, con Menes. Como lo que ha hecho Tigres, como, bueno, Vargas y Ener Valencia, ¿no? Que también llegó Ener Valencia de Inglaterra y, pues, llega y tiene buen nivel, ¿no? Que ya demostró aquí la liga mexicana. Luego, no sé si tú creas esto, pero creo que de repente hay jugadores como que se acomodan bien a ciertas ligas, ¿no? Y supongo que Ener Valencia le pasa eso aquí en el fútbol mexicano. Hay muchos argentinos que también eso les pasa, ¿no? Que se acomodan bien en la liga. Sí, hay otros que pueden estar dos años adaptándose y nunca se adaptan, ¿no? Y Valencia llegó seis meses, fue campeón de goleo, perdió la final con Pachuca contra León. Se fue a Inglaterra, regresa a Tigres y también ya fue campeón, ¿no? O sea, que, y bueno, regresando al tema de la América, si se traen a Luke de Jong, imagínate todas esas delanteras, ¿dónde van a dejar al pobre Henry Martin? Sí, exactamente. Va a ser muy complicado, pues, ahora sí que acomodarte su engranaje, ¿no? O sea, ¿de qué tiene un ataque potente en la América? Me parece que tiene un ataque potente. ¿Tú lo ves favorito para el título? Mira, no sé si tanto favorito. Lo que sí puedo decir es que realmente no va a ser muy diferente este torneo al torneo pasado. Por ahí se podría meter uno que otro equipo, pero me parece que en la punta van a estar los mismos. Tigres, Monterrey, América, y por ahí de cerca Toluca, León también, me parece que va a estar ahí peleando. En los lugares de Liguilla, del quinto para abajo. O sea, me parece que León va a estar igual. Del quinto al octavo, por ahí se va a estar peleando. Oye, y el Cruz Azul con Pedro Caicinha. Y el Cruz Azul, ¿cómo lo ves? Porque mucha gente está esperanzada. Yo conozco tres, cuatro de Cruz Azul que ya quieren la copa. Ya firmaron la que llegó este Gullit Peña. ¿Tú cómo ves ese Cruz Azul? ¿Cómo lo visualizas? Porque yo realmente del Santos, que me acuerdo de Caicinha, no me acuerdo de nada muy espectacular con el Santos. O sea, fueron campeones. Fueron campeones. Pero le ganaron a Gallo. No, Santos fue un buen equipo con Caicinha. Pero no sé si pueda como embonar en esa filosofía. Me parece que no va a ser muy diferente a lo que había con Paco Gémez. Por lo menos en cuestión de personalidad del técnico. No sé qué tanto vaya a cambiar en el estilo de juego. Pero no sé, no lo veo, no lo visualizo. Tal vez en este semestre sí sea muy similar. Pero me parece que sí va a tener una cara un tanto distinta. Y le va a alcanzar para calificar, me parece, sin tantos problemas como le pasó a Gémez. Yo también creo que Cruz Azul también va a estar dentro de los ocho primeros. Va a ser de los que va a estar peleando. A menos de que sí pase algo extraordinario. Tal vez falta la llegada de Carlos Peña, que tal parece que hoy ya firmó con el equipo de Cruz Azul. Así que, bueno, sería un jugador más. Y veremos también qué tal responde, ¿no? Porque, bueno, si bien Carlos Peña, bueno, ya termina su aventura en Escocia. Me parece que de Peña y de Herrera era el que mejor paso llevaba. Ahora Herrera se queda solo allá en, bueno, entendiéndose a los dos mexicanos. Se queda solo ahí en Escocia. Y, pues, veremos qué pasa con Herrera, ¿no? Pero en cuanto a Peña, me parece que, pues, sí, es demasiada. Y es raro que un técnico le tenga tanta confianza a un jugador, en este caso Caixinha, a Gulli. Sobre todo que no lo había dirigido. O sea, lo enfrentó aquí en la Liga MX, pero nunca lo había dirigido. Me recuerda a Guille Franco y a Javier Aguirre en el Mundial. Que lo llevó, ¿no? La cosa es que lo juntaba a fuerza a Guille Franco, ni jugaba, creo. Y de todos modos se lo llevó. Es raro, pero, pues, ojalá que le vaya bien también a Carlos Peña, en el equipo de Cruz Azul, que tenga juego. También será interesante ver cómo entra, ¿no? Porque, bueno, ya también empieza a formar un equipo Cruz Azul. Tiene ahí en medio campo a Silva, al Gato Silva. Tiene a Rafa Vaca, que ha sido inamovible con Cruz Azul en los últimos años. Entonces, pues, ahí va a ser interesante ver cómo se acomoda en el esquema de Pedro Caixinha. Muy bien, Luis Amar. Pues, vamos a dejar un poquito el tema del fútbol. Vamos a pasar a un tema que sabemos también te apasiona mucho, que es... El básquet. El básquetbol, las abejas de León. Todavía poquito más que el fútbol. Todavía poquito más que el fútbol. Que, bueno, han tenido los cambios. Digo, nos fuimos del año y todavía no había tantos cambios. Ahora llegan estos nuevos jugadores, Prudhomme y este Okoye. Pues, ha tenido un desempeño... Bueno, han tenido partidos complicados, ¿no? Estos últimos dos que enfrentaron ya la serie en contra de San Luis. Una serie de la primera de cinco series que va a jugar abejas fuera de León. ¿Qué tanto puede afectarle al equipo jugar fuera de casa, Luis Amar? No, le va a afectar demasiado por la cantidad de partidos, ¿no? Tan solo son diez en fila, fuera de casa. Ya lo vivieron en el torneo pasado. Sin embargo, el torneo pasado fue en el cierre del torneo. Ya no regresaron al domo. Ahora sí van a regresar. Entonces, eso les puede beneficiar un poco. Aquí me parece interesante esta serie contra Santos porque, sobre todo en el segundo partido, en el primero, abejas tuvo una reacción en el último cuarto que, aunque ya no le alcanzó, realmente en el partido Santos fue mejor. Llegaron a estar casi 20 puntos arriba el equipo de Santos y, al final, la diferencia solamente fue de cuatro puntos, 99-95. Pero en el segundo partido, abejas fue mejor. Llegó a estar 13 puntos arriba, 81-68, faltando cinco minutos para que se acabara el partido. Y, de manera sorprendente, pues Santos le empató 81-81, 13 puntos sin respuesta de Santos. Y, al final de cuentas, se fueron a tiempo extra. Y ahí el equipo de Potosino, bueno, se llevó la victoria a 109-99. Me parece que aquí lo importante es que, pues, el equipo sigue sufriendo por la cuestión mental durante los partidos. ¿Qué quiero decir? Que no nada más con Jonathan Villegas. Me parece que desde temporadas atrás, incluso desde que el equipo está en Guanajuato, ha sido una constante con los jugadores que están en abejas. No saben manejar el partido. O sea, de repente tienen buena capacidad de respuesta cuando van perdiendo. Pero cuando van ganando, les cuesta todavía más mantener el partido. Y así, una muestra de ello fue el partido, insisto, del... Fue el... El fin de semana. El fin de semana. Fue el sábado. Que sí, o sea, sí se ha visto, sí se vio mucha diferencia. Yo creo que el segundo partido... De repente también juega mucho la cuestión de la puntería, ¿no? Este Irwin... Irwin Ábalos. Irwin Ábalos se avienta dos triples seguidos ya hacia el final. Cuando Santos ahí empata el duelo. Y luego, bueno, ya en tiempo extra se acaba el aire para abejas. Y San Luis, este, pues, con toda la motivación se lleva el triunfo. Es importante, creo, también que se acoplen a los cambios que hubo en esta parte de la temporada. Aunque abejas no es el único equipo que hizo cambios, ¿no? Hubo varios. De hecho, los mismos Santos también habían hecho algunas... Salió Curtis Weathers, llegó Leroy Hickerson. Leroy Hickerson, me suena... Un veterano, ¿no? Un veterano. Él fue por, no sé si una o dos veces campeón con Jalapa. Y estuvo en otros equipos como... Me acuerdo mucho de haber visto su ficha Leroy Hickerson. O sea... San Luis, apostando por los veteranos, también tiene otros jugadores, otro seleccionado nacional, ¿no? También... Está Arim Solárez, que fue muchos años veterano, seleccionado. Fue muchos años veterano. Está Justin Ábalos también. Varios, varios, varios veteranos. Pero bueno, regresando un poquito a lo de abejas, sí me parece fundamental eso, ¿no? Que, pues, no es algo que se solucione de un día para el otro. Pero que me parece que sí ya sería tiempo de irlo corrigiendo. Porque no es algo que sufran el equipo de esta temporada, ¿no? Decisiones, por ejemplo, en casos específicos, ¿no? Eder Zúñiga, que es un jugador que da muy buenos resultados a lo largo del partido. Pero cuando en el momento hay mucha tensión, cuando el equipo va ganando, el equipo rival está cerca. De repente toma decisiones erróneas. Que le ha costado puntos, ¿no? Por ahí perdió una o dos pelotas. Y también que eso le cuesta puntos, ¿no? Y si la presión ya está ahogando el equipo de abejas, con esos errores, pues lo termina por ahogar un poco más, ¿no? Se fue el mejor partido de Okoye, pero me parece que también le hace falta un poquito más de presencia. Y de, por ejemplo, si vas ganando, tratar de asegurar la pelota, ¿no? O sea, darle circulación, tratar de ahogar los 24 segundos lo más tiempo posible. Y después pasárselo a Okoye, no sé, para asegurarle la zona de pintura, ¿no? Algo que sí que Okoye, por ejemplo, Okoye y Pruscom, pues tienen ese hándicap, ¿no? Que vienen llegando, se tienen que adaptar. Aunque en la liga, aquí en México, es muy exigente en la cuestión de que, pues, un extranjero se tiene que adaptar rápido a este tema. Pues vamos a ver cómo van funcionando en estos partidos. Ahora viene la serie con Capitanes, que es una serie muy complicada para abejas, pero, pues, ahora sí que todo el mundo, o sea, la liga está pareja, entonces no se sabe la verdad. Sí, aquí el problema es que Abejas ha ganado solamente uno de los últimos ocho. Y viene contra Capitanes, que, bueno, pues es un equipo fuerte en casa, entonces va a ser muy, muy difícil. Y, bueno, pues la situación es que cada vez se le complica más a Abejas el entrar a la zona de play-offs. Ahorita está en noveno lugar, pero está a tres puntos del octavo sitio. Entonces, pues necesita por lo menos, y me parece que ya es mucho, sacarle un partido a Capitanes. Va a ser muy, muy complicado de que se pueden hacer las cosas, ¿no? También, pero sí va a ser muy, muy, muy difícil. Y luego todavía viene Soles. Soles. Después viene Soles, entonces te enfrentas al tercero y al segundo, al cuarto y al tercer lugar. Se vienen las series complicadas, ¿no? Que me acuerdo aquí también en casa tuvo esa situación que se le juntaron esos rivales. Pero, pues, bueno, vamos a ver cómo le va a Abejas en estas siguientes series. Por lo pronto, pues, para nosotros es todo, Luis Omar. El jueves y sábado. El jueves y sábado los partidos. Luis Omar, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Mañana la Copa también, que no se la pierdan la gente. Entre Venados. Es a las siete, ¿no? Sí, no, a las nueve. A las nueve, a las nueve. Muy interesante la Copa. Vamos a ver cómo le va a León también en este torneo. Por lo pronto, agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo a través de aquí de La Señal de Zona Franca. Los esperamos toda la semana con los reportes de deportes. Y la próxima semana los vemos en la zona de juego en lunes. A ver si viene Luis Omar. Nos vemos.